Te amo Si sale cara dirá que tu amor está muerto Yo te amo Me siento, te amo Un hombre sobre ti Con fuego dentro del alma quemando en la cama Mas yo tiemblo sintiendo tus senos Te odio y te amo Mi mariposa que muere agitando las alas Haciendo el amor en sus brazos Te amo Río de mi propio fracaso Te amo Hoy necesito tenerte Te amo Voy a hablarle con coraje Yo te amo Y ahora perdón Dame Solo recuerd Dame Abre la puerta Un guerrero sin armas Me he pierdito Y dame Un vino ligero Que has hecho mientras no estaba En las sabanas de vino Dame el sueño De algún niño que da Puertas Soñando con Nubes Déjame Déjame Bajar Arme Abradana Una joven Que plancha Cantando Y Antes rogar Un poco Te amo Antes de hacer El amor Te amo Viste de calma Tu orgullo Y tus fantas Sobre la luz Yo te amo Y ahora perdón Y ahora perdón Dame Solo recuerd Dame Te amo Te amo Te amo Te amo Te amo Dame tu vino Lo ligero Que has hecho mientras no estaba En las sabanas de vino Dame el sueño De algún niño que da Puertas Soñando con Nubes Déjame Bajar Hazme abrazar A una joven Te plancha Cantando Ti hace rogar Un poco Te amo Antes de hacer El amor Te amo Viste de calma Tu orgullo Y tus fantas Sobre la luz Yo te amo Y ahora perdón Dame Solo recuerd Dame Te amo 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 Gracias.